Bueno, Lucero, estabas contándome que tenés tu yegua por aquí cerquita. Sí. Bueno, hoy desfilaste junto con el resto. Ajá, con mi hermano y una amiga que tenían otros dos caballos. Antonito y Luisito se llamaban. Mi hermano fue en Antonito y mi amiga en Luisito, que es más arisco, porque mi hermano es más chico. Y yo fui con mi yegua y la huerta, cuando estábamos volviendo de allá, cuando volvíamos se empezó a caminar de costado y quería volverse. Y también se hizo amigo de un caballo que antes trabajaban juntos en cabalgatas. ¿Y se te complicó un poco ahí o no? Sí, porque por allá dimos la vuelta y ahí fue un lío. Mis viejos, mis tíos, toda la vida estuvieron acá. Nosotros fuimos al colegio este también, mis hermanas. Somos mayoría en el Margin. Y esto de volver ahí, tomar mates aquí junto a la escuela donde se educaron, tiene otro valor. La verdad, una emoción tremenda, compartir así el mate, todo, ¿sabes lo que es? Volver a 50 años atrás, más. Y ver los pequeños, me imagino. Tanto chicos desfilar. Esto es lindo porque nosotros desfilamos en Bolsón, pero ahora, viste, que ya en Bolsón casi no se hace nada, empezamos a hacerlo acá. Y el año pasado se juntó una cantidad de caballo impresionante, este año otra vez. Y hay asado gratis, todo, viste. Entonces, que no se pierda la tradición. Somos todos hijos de gaucho. Y de alguna manera estos pequeños que vimos hoy también. Bien, van a ser los gauchos el día de mañana. Bueno, y hoy, ¿qué es lo que hay previsto, Adelina? Y hoy van a hacer juegos, va a venir arte y tradición a bailar. Van a ver el baile de la silla, van a ver el concurso de ranchera, de todas esas cosas. Bueno, y las hermanas Alegría, ¿en qué se van a notar? Sí, en la ranchera, en el chamamé, seguro. ¿Cuánto hace que andás a caballo? Uy, de chiquitito. ¿Qué edad tenías la primera vez que te subiste a un caballo? Una mamacarra. Bueno, y este animal, ¿cuánto hace que lo tenés y cómo lo preparás para esta prueba? Uy, acá está. Y ocho años tiene. Tiene ocho años, ¿y cuánto hace que lo preparaste para esta prueba? Hace dos años ya. Dos años que lo vas entrenando, lo vas preparando, ¿cómo se hace este entrenamiento? No, no, va mi hermano, empezó acá en la escuela a pasarle y agarró ahí. O sea que ya conoce el circuito del animal. Sí. ¿Y cuál es el truco para que no se ponga nervioso, por ejemplo, en medio de esta prueba? Tranquilizar un poco de mi palo. Marmito, vamos, vamos. Vamos a hablar al final, ¿eh? Un aplauso, un abrazo para todos los que participaron, ¿eh? Para todo. Para toda la gente de Cavato, toda la gente criosa, colaborando con la escuela, colaborando con No pasa nada, no pasa nada. Chúpula, con una misma basura. Gracias. Aquí tenemos.